Música Este curso ha sido posible gracias a la colaboración entre la Secretaría General de Extensión, la Secretaría General Académica y la Secretaría General de Relaciones Interinstitucionales trabajando juntamente con la Comisión Fulbright de Argentina que promueve, que trabaja también en la relación y en la generación de lazos académicos con instituciones académicas de los Estados Unidos. A partir de un proyecto que hemos presentado desde el área internacional hemos accedido a un financiamiento para poder desarrollar estos dos cursos y atender a una población de 80 estudiantes, docentes, investigadores y becarios que van a estar realizando esta capacitación intensiva durante un año para poder llegar a niveles de excelencia en lo que significa el manejo del idioma inglés y poder acreditar con exámenes internacionales. Estamos sumamente contentos de poder iniciar esta primera experiencia de un curso intensivo acotado para docentes, para estudiantes avanzados de nuestra universidad que van a realizar una formación en competencias lingüísticas de inglés y que está especialmente destinado a promover la internacionalización de nuestra universidad tanto en lo que respecta a la posibilidad de tener mayores oportunidades nuestros estudiantes, nuestros docentes de movilidad internacional como también de poder capacitar para que podamos empezar a tener una oferta bilingüe tanto en el grado como en el posgrado. Eso es una condición fundamental para que podamos tener estudiantes extranjeros de otros países aprovechando la calidad, la excelencia académica que nuestra universidad tiene tanto en las carreras permanentes de la universidad como en las carreras a término, especializaciones, maestrías y doctorados. Este programa apunta a que los alumnos avanzados en las carreras, los docentes de la universidad, investigadores de ciencia y tecnología puedan acceder a una capacitación intensiva en lengua inglesa orientada al examen internacional TOEFL a fin de poder acceder a diferentes becas, especialmente Friends of Fulbright auspiciada por esta comisión. Tras un arduo proceso de selección al cual se presentaron más de 400 postulantes y había vacantes para 40 y gracias a la gestión de la Secretaría Institucional se pudo conseguir una ampliación de este cupo, así que tuvimos el gusto de poder recibir a 80 alumnos participantes de este programa. Estamos muy contentos por iniciar esta nueva etapa y que tiene que ver con un programa articulado entre la Secretaría de Relaciones Institucionales, la Secretaría General Académica y la Secretaría General de Extensión Universitaria y que apunta a generar espacios de formación intensiva en idiomas para alumnos, docentes e investigadores de nuestra universidad. Contentos también por la aceptación que tuvo la convocatoria dentro de la comunidad universitaria con más de 400 interesados, más de 350 postulantes a estos cursos, estudiantes e investigadores, lo que demuestra que es una necesidad que había dentro de nuestra comunidad y que de manera muy atinada y por indicaciones de la señora rectora de nuestra universidad hemos podido articularlo con la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Secretaría General Académica. Quiero también aprovechar y valorar el trabajo intenso y muy comprometido del plantel docente de nuestro departamento de idiomas. Fueron meses de ahorro, trabajo para el diseño, la planificación de estos cursos, el diseño de los contenidos, el trabajo en el diseño particular, de metodología de trabajo, de metodología de enseñanza y que demuestra el grado de calidad y el grado de compromiso que tiene nuestro departamento de idiomas como para afrontar este tipo de desafíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!